Si me deja un poquito incómodo hacer tanto y no llevarte nada, si es complicado de explicar y de entender, si digo que tengo alguna caja de mi equipo tampoco, sería injusto de mi parte, al final esto es de contundencia, ellos tuvieron, no sé si la mitad o menos en ocasiones claras de gol, definieron y esa fue la diferencia, arrancamos prácticamente perdiendo. El equipo nuestro me parece que tuvo personalidad, tuvo siempre la idea de ser el protagonista del encuentro a pesar de las situaciones que se presentaron, terminamos con algunas ecuaciones claras de gol encima de ellos el segundo tiempo, pero sin llevarte nada es difícil defenderte o argumentar alguna excusa. ¡Gracias!